Top 3 mejores proteínas para aumentar la masa muscular rápido. Top 3, Gold Standard, Casein. Esta proteína de digestión lenta es perfecta para disfrutar por la noche o entre comidas. Te mantiene los niveles de nitrógeno en su punto gracias a su digestión lenta que dura hasta 7 horas. Y sobre su sabor, es delicioso, especialmente el de chocolate, pero recuerda que al ser en polvo, puede ser más espesa que la proteína de suero. Top 2, Platium Hydro Whey. El batido turbo para tus músculos con la absorción más rápida, con la mejor calidad y la más fácil de mezclar. Es elogiada en múltiples análisis de laboratorios, y al tener bajas calorías, la hace ideal para etapas de definición. Aunque eso sí, su sabor es un poco amargo, pero, ¿el que quiere es el este que le cueste no? Top 1, Optimus Nutrition, Gold Standard. Tiene ingredientes poderosos que se absorben rápido para un crecimiento muscular increíble, y es ideal para entrenamientos intensos, con resultados y recuperación inigualables. Aunque eso sí, ten cuidado con el colorante. Y si no entiendes a qué me refiero, mira este video, en donde te explico detalladamente todo acerca de ellas.